No está bien, no está bien. Digo, también son instituciones autónomas. Sí, es que se excusan en eso, de que son autónomos, son independientes, que ellos, sus consejos son los que fijan los sueldos. Por eso crearon todas estas instituciones paralelas o todos estos organismos pseudoautónomos, independientes. Está muy mal. O sea, yo creo que es una falta de honestidad. No es posible que estén ganando tanto, habiendo tanta pobreza en el país. Yo creo que esto debe de aplicar a todos. No permití estos sueldos. Y eso es otro asunto también. ¿Qué decían? Que si ganaban más, no iban a caer en actos de corrupción. Dinero llama dinero cuando no hay principios, cuando no hay ideales.